Muy buenas noches. Primero que nada, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, por esta gran oportunidad que es Organogol, una visión que primeramente mi esposa Melisa toma, toma como negocio, me invita a evaluarlo, tengo la oportunidad de evaluarlo, de verlo desde un ambiente empresarial y la verdad me gustó, me convenció. Lo que me convenció fuertemente, Organogol, además de la oportunidad de negocio, fue lo que yo vi en las personas en una convención a la cual me tocó asistir en Nueva Orleans cuando estaba evaluando el negocio. Antes que ver el negocio por completo, vi las personas que estaban participando, el brillo en los ojos, la felicidad de jóvenes, de gente de la tercera edad, de gente de diferentes niveles socioeconómicos, de Estados Unidos, mexicanos, latinos. Me llamó mucho la atención la felicidad de esas personas, la manera de ver la vida, la claridad de propósitos de los jóvenes de 19, 20, 21 años y pues el impulso tan grande que tenían las personas en este negocio. Me gusta mucho el trabajo con la gente, me gusta mucho el sentido humano, me gusta mucho cuando definimos hacia dónde vamos y eso es lo que vi en Organogol. Me decido a trabajar fuertemente junto con Melissa, mi esposa, a partir del día 17 de octubre. Tenemos ahora un mes y medio trabajando y hemos tenido la fortuna de trabajar muy fuerte con mi familia, con amigos, con gente que no conocía, que ahora son mis amigos, gente con la que estoy conviviendo y me siento feliz y agradecido por haberme las encontrado. Mis negocios se están apalancando con el mismo Organogol. Quiero decirles que está creciendo el ímpetu en mis empresas, mejoro la relación con mi gente, con mis socios y pues gracias a Dios hemos visto un círculo virtuoso. Y hablando del negocio de Organogol, pues tenemos ahorita líneas en Yuma, en Tuxón, en Hermosillo, en Torreón, fabuloso lo que estamos empezando a hacer en Torreón. Se sumó un empresario también en Centroamérica, está entrando a nuestra línea y estamos listos para abrir Centroamérica desde aquí. Un gran amigo también, un profesional en los procesos de marketing, está sumado en la apertura de mercados hacia lo que es Asia y Rusia. Otro gran amigo, lo vuelvo y lo encuentro y está sumado para la apertura de una ciudad de Toluca y seguramente de Panamá. Así hemos ido haciendo esta red de negocio y esta red de consolidación de amistades y de conocimiento de gente nueva con un espíritu emprendedor y con muchas ganas por salir adelante. Gracias a Dios este mes llegaremos a niveles impresionantes que al principio lo vimos, lo visualizamos, pero el tiempo es el que nos tiene la verdad muy complacidos. Mucho menos tiempo del que pensamos en una razón de negocio. Los quiero invitar a que cada quien cuente sus historias. Yo me remangué las mangas y me puse a trabajar como dice el sistema. Oiganogol además de ofrecerte ese ambiente del que estamos hablando, nos ofrece un sistema, un sistema de franquicia al cual debemos apegarnos y hacerle caso. La primera parte debemos de dejarnos llevar por nuestros líderes. Ellos son los que conocen más del sistema, ellos son los que saben del sistema. Aunque tú tengas toda la confianza del mundo en las personas que vas a visitar, si son cruciales para lo que tú quieres hacer, déjate ayudar por los que lo están haciendo. Tengo excelentes líderes. Claudia, la verdad es que es una mujer, yo digo que pues tenemos en la organización, entre otras cosas, yo le digo cerebro, corazón y coraje. Claudia manifiesta el coraje de una mujer con ganas de lograr sus objetivos, sus metas para ella y su familia. César, César Torres, para mí es el corazón que representa el corazón de nuestra organización. César tiene una calidad humana tremendamente amplia y la verdad me ha apoyado mucho en lo personal, he convivido muchas horas con él, he aprendido mucho de él y pues con Víctor, Guay y Jesús Volker puedo decir que son el cerebro del asunto este, ¿no? Y yo pues me he dejado llevar de alguna manera primero por los modelos que ellos ya traen experimentados y llevárselos a mi gente y llevárselos a la gente con la que estamos invitando al negocio. Que es un equipo, el equipo Organo Gol, tremendamente fuerte y con un ímpetu de primera calidad. Entonces estoy muy agradecido por ello. Mi esposa Melisa que toda la vida me ha apoyado en todas mis decisiones. Esta vez que ella toma la decisión de estar al negocio pues ahora me toca apoyarla y estamos siendo en equipo las cosas. Yo quiero decirles que se sumen a este gran proyecto. Hay muchas historias que contarles. Remagándonos las manos en menos de dos horas manejando de aquí a Tijuana, dos horas, dos horas y media, con una persona a mi lado que trabaja conmigo, le pedí que marcar el teléfono, logramos colocar 32 cajas de café. Con eso llego y pues saco una membresía a mi nombre también. Pues ahí está el dinero, veo negocio y reinvierto. Lo más padre de esto es que me da 32 prospectaciones inteligentes de donde he salido las nuevas líneas de las que le hablé hace rato. De ahí salieron las líneas, de ahí salió el prospecto, de ahí salieron las diferentes ciudades, regiones y países en los cuales ahorita estamos atacando. Después sigo en la metodología de las cuatro preguntas y los cuatro pasos. Acabamos de prospectar en el avión a quien menos me imaginaba, una persona ya con una red de mercadeo que se interesó venirse con nosotros, estamos por cerrar a esa persona, pero eso va dando ímpeto, ímpeto, ímpeto de tal manera que pues se va sumando gente. Así es Horranogol. Tú empiezas, tú le das con todo el corazón, defines tu porqué, pones las acciones, defines tus líneas hacia dónde vas a ir y te pones a trabajar como en todos los negocios. Te pones a trabajar y las cosas se van dando con mucho cerebro de alguna manera, con mucho corazón y con todo el coraje del mundo, como todos los negocios que quieras emprender. La gran oportunidad es que a donde uno voltea hay campo de acción. Los mercados están vírgenes ahorita en nuestro país, Centroamérica, Sudamérica y hasta en Estados Unidos lo estamos experimentando. Te invito a que te sumes al equipo Organogol y que cuentes tus historias de éxito. Como siempre, necesitas ponerle cerebro, corazón y coraje y mucho trabajo, pero seguramente toda tu vida se va a poner mejor y pues vamos por el 1% del mercado de México y Latinoamérica.